Ahora sí, muchachones, vamos a ver qué onda. Perdón, nos habíamos quedado en que Bunny lo detuvo. Ahora sí, muchachos, vamos a ver el capítulo, a ver qué onda. Volvimos a la isla, huevito, y la verdad, o sea, no es que me disguste esta isla, pero es que ahorita estoy con el pendiente de qué onda con Lo. Unan ahí. Unan ahí. ¿Por qué Vegapan habrá convertido a su papá en un bot? Igual no es el original. Porque el original está con dragón. ¡Oh, qué buen frame! Los toco a todos y los... ¡No! ¡No! ¡Ah, supongo que... Ah, es que claro, amigos, era por lo como que las imágenes, ¿no? Como ahorita ya no lo reconoce. Amigos, ¿por qué volvieron a Chopper o no? ¡No! ¡Los volvieron ancianitos! Hubieron vuelto más bebé a Chopper para todos desvivirnos de amor. ¡No, amigos! ¡Jamás me imaginé que así es como se... ¿Qué? ¡Jamás me imaginé que así es como se vería Luffy de anciano! ¿Es como un holograma también la pared? Ya saben que aquí es todo como medio holograma. Y ahora en realidad no existe. Toda la isla es un holograma, amigos. El bot Kuma todo confundido. ¿Por su apariencia? ¡Nieta! Luffy con 70 años en un posible futuro. ¡Pobre Chopper! La voz de abuelo. ¡Ay, amigos! ¡Ay, no, amigos! ¿Pero qué tal si puso a Chopper con dos meses de vida? Sí, por favor. Le queda un soplo de vida a Chopper. Yo creo que aopco, tiene un libido de la parte 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 que tiene que tener mal. ¡Cuada la parte de la parte! ¡Útlichen calorísima! Bye, chicos! Gracias. 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 Necesitamos a Jinbe. Tamaño real. Es cierto, amigos. Me había olvidado que los Moobies se habían quedado aquí. Pero, amigos, está empezando a darme ansiedad con M. Porque no sabemos nada de lo todavía. Y me dejan con el pendiente. Y yo no puedo aguantar una semana más a saber qué onda. Yo necesito saber ya qué. ¿Cómo que mitad de capítulo? ¿Cómo que? ¿Qué tipo de robo es este? Si te contáramos todo lo que acabamos de vivir. Amigos, el Frankie debe de estar encantado. ¡Frankie! ¡Nice! 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 Gracias. Les están haciendo todo el recorrido. Robin. Reina. Oigan, creo que este capítulo va a ser todo capítulo tranquilo. O sea, como de llegar aquí a la isla, que nos muestren cositas, que nos pasen cosas curiosillas. Pero me siguen... Amigos, estoy empezando a sonar frío porque no sabemos nada de lo... ¡Sonó! ¡Ay, amigos! ¿Hace cuánto que no vemos a Zoro? ¡Guapo! Sanji dice, mujer, confiemos. ¡Ay! ¡Scoopía! ¡Scoopía! Su cara. Es por su bien. Necesito ver cómo se cambian. ¡Ay, amigos! ¡Lo vamos a poder ver con nueva skin! Eso me hace mucha ilusión también, ¿eh? O sea, creo que ya lo hemos visto como que en los intermedios, pero necesito verlo así a full en HD 4K. Amigos... ¡Navi! Parecen como ropas de baño futurista. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ranji! Oigan, amigos, la skin favorita para mí hasta ahorita es la de Robin. El de Sanchez se ve como muy normalito, ¿no? O sea, hasta el de Usopp se ve como más futurista. ¡Estaba llorando! ¡Ay, yo hubiera soro, amigos! ¡Cámbienlo! ¡Llévenlo de las greñas! Mi bebé siempre desconfiado, me encanta. ¿Qué sigues haciendo? Amigos, literalmente yo creo que ya van a canonizar a este tipo de mugiwara porque lo tenemos ya desde hace ¿cuánto, amigos? ¡Mil capítulos! ¡Mil capítulos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Ahí significa que no vamos a ver con su nueva skin a Zoro? Nosotros cada vez que vamos al súper, amigos. Es que, claro, amigos, para ellos todos es muy futurista considerando que viven como en cabañitas, así como que ciudades porteñas, pues, o sea, de puerto, con cabañitas, lanchas. Una pequeña tabernita, eso es lo que había de donde salimos. ¿Esta es too much tecnología? No, pero es que aquí hay cosas ya impensables. ¿Ves? Eso, ¿de que son como, no sé si son hologramas o si las puertas siempre están abiertas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La tranquilidad de Robin. ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dejan con el pendiente, no puedo quitarmelo ¡Ay! Me encantan las skins Me gustaría ver a Zoro O sea, que tan tecnológico Su instinto de gatita ladrona Me encanta como suena, amigos Suena como si estuviéramos caminando encima de un patito de hule ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Será Finn? No creo O sea, sí, pero no No está aquí esa conversión de niño Oigan, estos no son como estos Aniquiladores Ah, sí, debe de ser, amigos O recién están haciendo al que es de Jinbe Porque recordemos de que el gobierno Y esto es del gobierno mundial Tendría razón O tendría sentido, mejor dicho De que sea la versión de Jinbe De este exterminador que están haciendo Ya saben que los basaron en los Shishibukai Que es Si es Pacifista Pacifista Patifista Pacifista 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 ¿Dragón? ¿Dragón? Este capítulo tranqui, tranqui Todo el capítulo y al final nos tira con el bombazo De que este Vegapán está en contacto Con ¿Dragón? Pero si Vegapán tiene contacto Entonces por ese medio habrán conocido A Kuma, no sé amigos Tengo muchas dudas, igual a lo mejor Las resuelven en el próximo capítulo, a lo mejor no Nunca se sabe con Oda, pero Me dejaron con el pendiente de Loa Amigos, no sé qué onda con Loa No sé si sobrevivió, no sé si me lo desvivieron Yo necesito que me resuelvan ese pendiente Pero como quiera amigos, como quiera Ya sabremos la próxima semanita Qué es lo que ocurre, el capítulo estuvo tranqui Pero me gustó porque pudimos ver a los Moogies Que siento que ya los estaba extrañando Porque no lo veíamos hace bastantito tiempo Así que nada Veamos qué onda amigos Si es que a ver, en este capítulo ya nos dicen Qué cosa pasó con Loa Cierto que también habían encontrado La versión de Jimber pacificadora El cerebro de un genio Seis Vegapants Amigos, salvadísimo Porque leí el título con miedo Saben que siempre me dicen como que los minutos Para esquipiarlo Nanay Nanay Por eso nos hizo entrar aquí amigos Qué buen frame amigos ¿Por qué es un niño? Porque se parece a Jimbe ¿Eh? What the fuck Nami Hay que reaccionar Si no nos Es demasiado roto No puede hacer agua En cualquier lugar Y en cualquier momento Lo perobo No puede hacer agua Yo no solo No podemos hacer agua No podemos hacer agua Ni know Así que todavía nosgyene Sí, amigos, prendió fuego el Sanchi. Nice. Robin, Robin. Ay, me encanta que todos defiendan a Nami. Giganto Flor. Ay, amigos, qué hermoso frame. Emocionado, güey. Bueno, no los culpo. Y está muy roto eso de que pueda ser agua y mucho más roto para este pacifista porque, pues, es un yuyin. Bueno, sí, es que es un clon con poderes de Jinbe. ¿Nada? No creo. ¿Qué? Es como, no sé. Sí, de por sí, Jinbe, es muy fuerte. Ahora imagínatelo roto con una fruta que parece de mar. Que sé que no es, ¿no? Que sé que no es, pero o sea, imagínenselo. Sería ilógico que haya una fruta de mar, amigos. Vamos, vamos, Franky, tú puedes. Ay, sí, lo esquivo, rayos. Ah, este es el Vegapan 3. Edison. Este siempre tenía un cosito aquí en la cabeza, Franky, como de las muñecas para darle cuerda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para es quién comenzó a atacarnos! ¿Qué esperan que nos dejemos ya? Está mal la cabeza, amigos. este es el Vegapan 4 Pitágoras Gato De ellos vendría bien la idea de un gato ¿Cómo que mitad de capítulo, amigos? ¿Cómo que mitad de capítulo? Aún no sabemos absolutamente nada de love y yo sé que sigo intensa con eso del capítulo pasado pero no me pueden decir que el ojo se quedó así así de la mano del Barbas y que no me muestran nada desde ahí me exalto, perdón el Gracias. Gracias. ¿Eh? ¿Opa? ¿Qué número de Vegapán es? Seis Ay, me recuerda a Sailor Moon ¿Te imaginas que esta sea de las más rotas? Y eso que se ve como... No sé Es un momento de inspiración, amigos Ah, como que todos comparten el mismo cuerpo Y lo que hace, o sea, si uno va al baño Es como si todos hubieran ido al baño Y si es que ella come A mí me encantaría hacer ese Vegapán, amigos El Vegapán que se encarga de alimentar el cuerpo Esta creo que es la encargada de comer Pido el puesto, por favor, si no quiere renovar el contrato Es gigante Bueno, todas estas son gigantes ¿Quién pudiera, amigos? ¿Quién pudiera entrar tanta comida en el cuerpo? Amigo, yo sé que gula Pero es que yo soy bien hambriento Ustedes saben Pero trabajan muy bien en equipo, ¿eh? Sí, comparten como que el mismo cuerpo central Como que a todos les dan Seis se encarga de todos esos trabajos Me encanta que cada quien O sea, bueno, es que es muy de inteligentes, ¿no? Dividir el trabajo Y a cada quien designarle una tarea Para que de esa manera todo funcione mejor Solamente duerme, come y va al baño Quiero ser ese Vegapán Así siempre están descansados, comidos y evacuados 4ºC 6ºC 7ºC 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 8ºC 8ºC 7ºC 7ºC 9ºC Bueno, normal, amigos Nosotros también de confiados nos ponemos la ropa Que nos dan unos desconocidos Nos comemos la comida que nos dan unos desconocidos Que encima trabajan para el gobierno Me sorprende que la ropa no nos haya explotado O algo que también pudo haber sido, amigos, perfectamente Encima juegan con trampas De aquí es entonces Donde han salido los nuevos modelos de pacificadores Más que ayudarlos Creo que alargar el sufrimiento Es un tipo de secuestro, amigos Hay muchos Vegapan Yo también soy otro Vegapan Ahora todos somos Vegapan Ay, choper ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? Sí Yes. Me meto en su mundo soñado. Yo te amo, Vegapunk. Soy punk, ¿no? ¿Por? ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Qué? Supongo que ya nos van a comenzar a meter un poquito más ya de lleno en el arco. O sea, como que en la isla. Bebé. Amigos, si Chopper es feliz, yo soy feliz. Hombre, encontrar robot gigante. Hombre, ser feliz. Hombre, ser feliz. Un capítulo más donde no nos mostraron qué onda con lo... Y yo bien agarrada ahí, amigos. No lo voy a dejar ir, no lo voy a soltar, no lo voy a superar nunca. Pero, ¿qué les quería decir? Ah, que el capítulo estuvo... O sea, estuvo bueno, pero me gustó que nos soltaran información acerca de un poquito más sobre la isla. Y un poquito más acerca de lo de cómo funciona este sistema de los Vegapunk. Como que todos son Vegapunk, literalmente. Porque si uno come, todos comen. Si uno va al baño, todos van al baño. Si uno duerme, todos duermen. O sea, es como literalmente es como si fuera un solo cuerpo, pero dividido. No sé si eso tiene sentido, pero así es como yo lo veo. Y me gustó que nos dieran esa información. Luego también me gustó que ya comenzaran a explicarnos un poco más acerca de la isla. Y que nos mencionaron de que hace 900 años ya había una isla como esta con tanta tecnología. Y de hecho, justo en paralelo, el buen Luffy encuentra pues este robot. Entonces, como que, ¿qué onda? Me deja a mí como con la curiosidad de saber si en el próximo capítulo nos van a explicar un poquito más de eso. Eso sí, por favor, Oda, por favor, Toei. Ya en el próximo capítulo, díganme qué pasó con Lo. No me tengan en asco. Es que de verdad mi corazoncito está que no soporta una semana más sin saber qué está pasando. ¿Saben qué es esta tortura que se llama no haber leído el manga y no saber qué rayos ha pasado con Lo, amigos? Pero bueno, ni modo, ni modérrimos. Ya tocó, tocó esperar otra semanita más. Igual ustedes díganme en la parte de abajo, en los comentarios, cuál es la parte del capítulo que más les gustó. Ya saben que si el videíto les gustó se pueden suscribir al canal, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo. Y eso sería todo. Bye, bye.